A ver, Marco, a mí ya me contó el problema del candidato a gobernador. Axel, vos sos una persona que tiene una fuerte aceptación pública, se ve cuando caminás en la calle. Muchos te piensan como candidato a presidente, es más, ya te han dicho como uno de los posibles candidato a presidente de Unidad Ciudadana. ¿Y vos qué decís? Primero, del primer tema, a mí me parece importantísimo que militante nuestro, dirigente nuestro de la experiencia de Marco, a niveles, como es el caso de la provincia de Santa Fe, donde hace falta tanto para hacer, te diría, siga Macri o no siga Macri. Si sigue Macri, muchísimo. Y si no sigue Macri, también sería posible, como hubiera sido posible antes, subir a Santa Fe a un proceso de desarrollo nacional mucho más intenso. Entonces yo creo que es muy importante la decisión de Marcos y que tengamos gente joven, capaz, con experiencia, que se la juegue, digamos, que se la juegue. Además que ha estado siempre al lado de los que en su momento venían mejorando y hoy están para atrás. Así que, bueno, esas cosas son fundamentales y me permiten hablar del otro tema. Yo creo que a nivel nacional, el problema que está habiendo es algo que no sería tan problemático, visto desde mi punto de vista, como que el gobierno nacional, el gobierno de Macri, ha mostrado la iracha. Es muy difícil sostener la mentira, no se le puede mentir a todo el mundo todo el tiempo. Vino a hacer una política, la está haciendo, le echa la culpa a los de atrás, a los de afuera, ahora la corrida es porque hubo un problema en Estados Unidos. Siempre está en otro lado, pero los resultados de Macri son un desastre, porque esa es la política económica que lleva, por lo menos para la gran mayoría. No puedo decir lo mismo de su grupo cercano, de amigos, parientes. A eso le va bien, a los que están en la mesa chica de él le va bien, pero a todos los demás la verdad que no le va bien y él no lo ve, no lo escucha y menos todavía parece dispuesto a cambiar, cosa que ahora lo muestra la situación cambiar, es imperiosa. Entonces, ese claro sinceramiento de Macri, se sinceró finalmente él, yo creo que deja lugar para que aparezca una alternativa opositora. Pero esa alternativa opositora... Es una construcción colectiva, bien, pero hay que encarnarla. Por eso trae la pregunta que te quedan haciendo. Ya sé lo que está diciendo, pero yo lo pienso de la siguiente manera... Porque mucha gente está pensando... O sea, yo te transmito un pensamiento que trasciende... Pero yo voy a ser muy sincero con esto. Yo creo que la construcción de una alternativa de poder, de gobierno electoral, es un camino en etapas. Y me parece que es un error garrafal anteponer candidaturas, simplemente no porque yo vaya a ser o no vaya a ser candidato, cosa que seguramente no decido yo. Yo he tenido cargos tan protagónicos que no puedo decir, obviamente, no, bueno, yo no quiero... Lo que te puedo decir concretamente es que hoy hace falta conseguir, primero, que todos esos sectores que hoy están sintiendo la agresión del neoliberalismo se puedan articular. Si una candidatura prematura impide esa articulación, estamos equivocándonos. No es que estamos haciendo bien, porque estamos equivocándonos. Primero tienen que articularse los sectores sociales que estructurarían un gobierno nuevo. Después eso, dar lugar a dirigentes, que es un poco lo que marca Marcos. Me parece que estos años han sido años donde efectivamente tuvimos bajas como movimiento. Gente que iba a nuestra boleta ya no está con nosotros. Pero también son depuraciones. Yo creo que dentro de nuestras boletas, dentro incluso de nuestro gobierno, había quienes tan de acuerdo no estaban. Porque por algo ahora están diciendo absolutamente lo contrario y acompañando lo contrario. Así que hay quienes se van a tener que correr y hay quienes van a tener que volver y que estaban por otros pagos. A mí me parece que eso es sano. ¿Eso dónde se hace? ¿Cómo se arma? ¿Y dónde se ve? No se arma en una boleta. Se arma mucho antes de la boleta. Y se arma para mí acompañando las situaciones que va dando este gobierno. El que hoy no esté en la calle con los despedidos del INTI, el que hoy no esté en la calle con los comercios que cierra, el que hoy no esté en las fábricas, el que hoy no esté en los colegios, el que hoy no esté embebido en este movimiento de resistencia de lo que está pasando, tampoco va a poder estar en la próxima etapa. Y me parece que ahí hay una especie de proceso de depuración muy sano y de conformación de una novedad. En eso yo voy a tener un papel. Bueno, lo está esquivando. Vos vas a ser protagonista. Lo que disponga la causa, entre comillas, es el lugar que te toca ocupar. Eso es lo que me estás diciendo. Acá quisiera decir algo. A ver, a ver cómo lo ves vos. Creo que Axel, junto con otros compañeros y compañeras, además del lugar protagónico que tienen, ponen luz sobre los momentos de la construcción política. Y en la ciudad de Rosario, este jueves que estamos filmando, se conmemoran 50 años de la reunión de la CGT de los argentinos en calle San Lorenzo, donde es la sede de ATE. Y ese fue un programa, en un momento de resistencia, con la columna vertebral en los trabajadores. Y lo que Axel está planteando es volver a construir este programa, esta acción, con los nuevos sujetos políticos que son parte de esta comunidad y sociedad. Y, por supuesto, que estamos a disposición del proyecto. Nos faltan los 10 puntos. Y todavía más. Me parece que falta un proceso de maduración. Tal vez sea prematuro. Porque yo creo que hay quienes... Y mirá, voy a hablar a un público que seguramente no nos votó. Y, por ejemplo, puede no habernos votado porque no le dábamos el 82% móvil, cuando eso era una boludez, según Macri, en dos segundos. Porque no se solucionaba la cuestión de la inflación, porque eso era una cosa sencillísima. Porque no se solucionaba. Claro. Y yo creo que hoy debe estar pensando un poco las cosas. Porque es verdad, faltaban cosas. Es verdad, había cosas que modificar y que mejorar. Todo eso es verdad. Pero la gente llegaba a fin de mes. Pero la gente no estaba. Hoy, como está, viviendo en una situación de pánico, de perder el trabajo. Y es generalizado. Del gerente al último empleado, nadie sabe cuándo le van a dar una patada y se va a tener que ir al trabajo. O sea, no sabe si el mes que viene le va a poder dar de comer a la familia. Y estas cosas que parecían obvias, evidentes, y entonces nadie... Ni nosotros decíamos, miren lo que tienen, ni nadie nos felicitaba por eso, ni esperábamos la felicitación. Porque fue resultado de un trabajo colectivo muy ardo. Desendeudarse no es algo que hayamos hecho tres tipos del gobierno. Lo hizo toda la sociedad argentina. Y creo que ahora hay espacio para empezar a ver que eran espejitos de colores, que lo que te vendían era falso, y que entonces las cosas que pasaban, tal vez, solo tal vez, podemos repensarla. A mí me dicen, bueno, pero vos no solucionaste la inflación. Y mi respuesta es, mirá, la veníamos bajando, pero controlando los precios en los supermercados, dando ahora 12, y sobre todo que nunca la jubilación, el salario, estuvieran por detrás de la... Y eso, vos me pueden responder lo que quieran, porque mejor eso con menos inflación. Pero el peor de los mundos, con mucho o con poca inflación, es que pierda siempre el salario. Y esa es la política de Macri. Entonces, yo lo que quiero plantear es que esa maduración va a permitir también revalorizar lo que teníamos, no a nuestro gobierno, no a nosotros como dirigentes, sino a lo que había construido la sociedad argentina después de desastres, como los que hoy algunos ya están vaticinando. Entonces, no tenemos por qué retroceder de esa manera, tenemos que seguir avanzando. Y ese es un poco el punto del futuro. Argentina no tiene por qué pasar de nuevo por Cavallo, y todo este túnel precámbrico en el que nos quieren meter, las políticas de Martínez de Oro. No tienen por qué. Lo han hecho con mentiras. Bueno, estamos a tiempo. Estamos a tiempo también de plantearle al gobierno. De plantearle al gobierno que tiene que cambiar el rumbo. Y eso que Axel decía, vuelve a tus preguntas anteriores. Vos tenías la certeza que había un Estado, con todos sus ministerios y la Presidenta, que defendía tu salario, que defendía las reservas, que se endeudó del país, y que sabía que estaba de tu lado, a pesar de toda y cada una de las agresiones que sufría. Y eso te daba la certeza, la certidumbre, de que con tu esfuerzo, con tu trabajo, podías planificar tu vida. El gobierno Macri hace desorden, incertidumbre, inestabilidad, y a sus amigos simplemente los beneficia. La nombraron a Cristina. ¿Cómo está, Cristina? Cuéntenme. Que ustedes la ven. Por más que es una persona reservada, tengo entendido, porque no yo la vi una sola vez, es una persona reservada, pero ¿cómo está? No, ella está bien. Yo creo que, como todos los argentinos, porque de alguna manera, la situación actual, preocupa, preocupa. Nadie está contento. Ponele, algunos dicen, no, quieren que le vaya mal a Macri. De ninguna manera. Mi preocupación no es cómo le va Macri. La preocupación no es cómo le va al que menos tiene, al que necesita laburar para vivir y cobrar para vivir. Bueno, en ese sentido, está preocupada, pero me parece que bastante conforme con un trabajo que se está haciendo, que es algo, que consiste en rediscutir algunas cosas. Yo creo que esto que te planteo, el que había logrado la estabilidad, el que había logrado cierto estándar de vida, nos pedía más, nos pedía más, y algunos dicen, ah, re mal, cómo te va a pedir sacarle el impuesto a las ganancias, más suelos. Para mí está bien. Todo el mundo tiene derecho a pedirte más. Lo que tal vez eso permitió, impidió ver, era que lo que teníamos era, en comparación a donde veníamos, se podía pedir, en esa época se podía pedir. Y que era muy importante sostenerlo, y que había que hacer un esfuerzo para sostenerlo, que no estaba dado, no era inamovible. Había que cuidarlo. Claro. Y ahora vemos un gobierno que avasalla derechos, que ignora a la gente, que va contra los más débiles, y me parece que, en ese sentido, hay que hacer un trabajo. Y el trabajo no es, este, ser, venir como de arriba, el elegido, y explicar las cosas, sino ir acompañando, el proceso de reflexión, de formulación. La sociedad es sabia. La sociedad es sabia. Y lo está viendo. Bueno, vos sabés que tengo que terminar el programa. Ha sido un gusto tenerlos aquí. Hoy ha sido una puesta en escena especial. Aquí vuelvo a agradecer a la gente del Centro Cultural Atlas, que nos permitió el lugar, que me permitió encontrarme con gente especial. Este es un regalo que te hace la gente de Sin Culpa. Mirá, desprolijo lo mío. ¡Uh! Mirá que espectacular. Producción regional. Mirá que espectacular. 100% rosarino. Muy bien. Ahí con ustedes, y a todos vamos a... No, una felicitación a la gente de Sin Culpa, que aguantó la avalancha importadora, de Macri. Todo esto ahora viene y vaya a saber dónde. Así que, bueno, aguanten, aguanten, que estamos trabajando para que no los castiguen. Bueno, no, Sin Culpa, Mea Culpa, hizo largo el programa, pero afortunadamente los invitó a los levantar. Será hasta la próxima semana en una nueva edición de la Divina Copedia. Veremos dónde nos encuentra. Esperemos que en algún lugar. Chau. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!